A partir del 10 de diciembre, las personas deberán portar su carnet de vacunación con las dos dosis puestas con la finalidad de poder ingresar a centros comerciales. Es por ello que el MinSA ha lanzado una app que te permite acceder a tu certificado de vacunación de manera sencilla y en el celular. Hola, mi nombre es Rommel y aquí te muestro todos los pasos para poder acceder a tu carnet de vacunación. El Ministerio de Salud MinSA ha desarrollado una aplicación con la que te permitirá acceder a tu carnet o certificado de vacunación contra la COVID-19. Esto como parte de los nuevos protocolos en el que deberás mostrar tu cartilla a partir del 10 de diciembre en caso quieras ingresar a lugares concurridos por fiestas por fin de año. La aplicación, llamada carnet de vacunación, solo se encuentra en los terminales Android y puedes descargarla desde la Google Play. En los iPhone aún no se ha puesto en marcha, pero no dudamos de que el MinSA ya está trabajando para que todos puedan acceder a su certificado de vacunación. Lo primero que hay que hacer es ingresar a Google Play. Allí busca carnet de vacunación MinSA. En ese momento verás un icono de color azul con un puntero y una inyección, ello para diferenciarlo de los demás. Cuando lo abras, otórgale los permisos correspondientes. Luego deberás elegir si deseas bloguearte con tu DNI, carnet de extranjería, pasaporte o algún documento válido. En ese instante deberás poner el número de tu DNI, la fecha de nacimiento y la fecha de emisión de tu documento de identidad que se encuentra en el mismo. Posteriormente se abrirá un portal donde observarás si recibiste una o dos dosis. Además de algunos datos tuyos como el nombre y tu fecha de nacimiento. Si quieres obtener tu certificado de vacunación, simplemente pulsa en donde dice ver código QR. En ese instante se te mostrará un código QR donde puedes descargar tu certificado de vacunación. También puedes bajar la cartilla oficial del MINSA en caso lo desees. Recuerda que para entrar a un establecimiento deberás mostrar el código QR para que así se verifique que recibiste las dos dosis. Recuerda además mantenerte informado y usar los canales oficiales del MINSA para que te asesoren sobre alguna pregunta que tengas. Además de cumplir con todos los protocolos, usar doble mascarilla, etc. Si te gustaron estos pasos de cómo descargar tu carnet de vacunación del MINSA, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.